Es lógico que esta semana parlamentaria para Convergencia y Unión el tema más relevante sea la interpelación al ministro de Educación, al señor Bert, en torno a su propuesta que implica un cambio radical en el modelo educativo catalán. Bueno, al respecto y al margen de lo que mañana yo mismo, porque la interpelación la voy a hacer personalmente, a margen, por tanto, de lo que mañana pueda decir, quisiera hacer una primera reflexión y después señalar lo que a mi juicio implica esta iniciativa legislativa que está en el estado de anteproyecto del señor Bert. El sistema educativo catalán sería una reflexión que me gustaría tuviera en cuenta el ministro y el gobierno. Está tan integrado en la sociedad, está tan integrado en la sociedad catalana, que no hay gobierno que lo pueda cambiar, porque habrá una resistencia activa de la comunidad educativa. Habrá una resistencia activa de padres, de profesores, de alumnos y no hay que decir, por supuesto, de las fuerzas políticas, que son la gran mayoría, que apoyan desde hace años este modelo lingüístico catalán. Que, por cierto, en la época en que el PP tenía el apoyo de Conversión Unión, nunca rechazó y nunca cuestionó. A partir de esta previa reflexión, que me parece muy importante, constatar que le va a costar muchísimo a un gobierno cambiar lo que está integrado plenamente en la sociedad catalana, quiero señalar unas cuantas causas por las que, a mi juicio, es una torpeza el proyecto, o el contenido, mejor dicho, en lo que se refiere especialmente al modelo lingüístico catalán por parte del ministro Bert. Creo que el ministro desconoce que, si alguna cosa aglutina y moviliza a la sociedad catalana, es la defensa del patrimonio colectivo más importante, es decir, de su lengua, es decir, del catalán. Por tanto, es una torpeza política, a mi juicio, por parte de un ministro del Gobierno central que desconozca esta realidad. Segundo, es una torpeza también por las formas utilizadas. Además, queda claro que la notificación de los cambios de contenido del anteproyecto de ley dirigido a las comunidades autónomas se hace pocas horas antes de la reunión de la conferencia sectorial y queda claro en el reglamento que la regula que, como mínimo, con diez días de antelación debe darse la información necesaria a los consejeros o consejeras que integran esta conferencia sectorial. Y nuestra consejera, me imagino que el resto, recibió la información el día antes a las doce horas, doce minutos, a través de un correo electrónico. Tercera razón por la que creo que es una torpeza política. El momento político no puede ser peor. Alguien dijo, creo que el propio Bert, que la escuela catalana crea independentistas. No, son personas como el ministro Bert, son políticas como las que está defendiendo en estos momentos el ministro Bert en torno a los cambios del modelo lingüístico y de la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán. Son estas personas y son estas políticas las que realmente crean o hacen crecer el independentismo en Cataluña. Y cuarta razón, para acabar señalando el porqué es una torpeza política la actitud del señor Bert con este proyecto o anteproyecto de ley, es que el propio ministro dice que no pretende cambiar el sistema lingüístico catalán. Pues no se entiende de ninguna de las maneras que si el ministro dice que no pretende cambiar el modelo lingüístico catalán, cree un problema que es, en definitiva, un asalto a la lengua, un asalto al catalán. Yo lo que le pido al ministro es que rectifique. Creo que estamos ante un hecho político que no sirven respuestas como las de que yo soy como un toro bravo y esto todavía me anima más. No se trata de toros ni de bravos. Al fin y al cabo, al final, todos acaban con la muerte. Lo que se trata, sinceramente, es de que estamos ante un problema político grave, un problema político que corresponde a las torpezas señaladas y que lo que hay que pedirle con toda modestia, pero energía y firmeza al mismo tiempo al ministro Bert, que rectifique, que no pasa nada, que en política todos nos equivocamos y que este es un gravísimo error y que rectificar es de sabios. Por tanto, que rectifique y retire aquellos contenidos que alteran el sistema educativo catalán en lo que se refiere a la inmersión lingüística. Yo acabo con mi primera intervención y estoy a la disposición de ustedes para lo que quieran plantearme.